Muy buenas tardes amigos de Unilíderes, en el día de hoy estamos jugando el Zero Horizon Down en una de las máquinas que ya les hemos traído análisis anteriormente, ya que muchos de ustedes nos hayan pedido el rendimiento o como se comportaban estas máquinas en los juegos. En el momento tenemos, como les decía anteriormente, el Zero Horizon Down un juego que en el momento es de los más demandantes en el mercado. Me lo está corriendo de una manera muy perfecta, se hace 60 frames y la configuración gráfica que estamos usando es la original del juego para tener un aspecto visual muy bueno pero también un rendimiento equilibrado. Tranquilamente a 60 FPS. Este equipo se ha incorporado, justamente como lo habíamos hecho en el análisis anteriormente, un UnRyzen 7 3700. Viene con 8 GB de memoria RAM, 512 de estado sólido y en potencia gráfica tenemos GTX 1650 Ti de 4 GB. Algo recomendado a las personas que tengan este tipo de tarjeta de video para correr, al menos este juego, es que toca actualizarle los drivers hasta la última versión. Porque si ya sin actualizar los drivers, el juego no va a fluir bien. El mismo juego tiene una alerta de que necesitan los últimos drivers de GeForce para poder correr bien el juego y nos pasó por experiencia que lo estamos tratando de correr en los drivers y estamos haciendo conflictos en el apartado de los frames. Una vez actualizado, pues podemos lograr esta calidad excelente y además de eso, pues una excelente tasa de frames. Tranquilamente tenemos 60 FPS del juego, como pueden ver el juego se ve súper bien y en los ajustes pues estamos corriéndolo en pantalla en una resolución en Full HD. Tenemos aquí lo máximo que son 120 frames y tenemos los ajustes originales del juego, pero también podemos pues aplicar una calidad alta. Y el juego se sigue viendo de una manera muy fluida y tranquilamente tendríamos los mismos frames que estarían por encima de los 60. Esto es lo que queríamos mostrar en el momento, un rendimiento en una de nuestras máquinas y prontamente traeremos más juegos y más rendimiento pues en otros tipos de equipos gamers a los que van llegando aquí a la empresa. Recuerden que pueden visitarnos en el Centro Comercial Monterrey, nuestros diferentes locales de Omni Lieres y Preguntas por el equipo gamer de OMEN. Hasta luego. Aquí, agáchate entre la hierba. Es hora de matar a tu primera presa, Aloe. Un galopador. Una de las más débiles, pero hasta la más débil puede matar a un cazador si es descuidado. Debes estudiar a tu presa. Su coraza es dura, pero hay puntos donde es vulnerable, como el ojo. ¿Se te ocurre alguno? Debes estudiar a tu pedaz. Gracias.